Hola a todas y todos, en este video como lo pueden ver les voy a enseñar a hacer un maquillaje super natural, perfecto para cualquier ocasión y es porque quería probar este color de la paleta de Mireli que me estoy dando cuenta que tiene una fórmula tan suavecita que ya tocó fondo, no es que necesite un montón de sombra para que pueda pigmentar porque de hecho, o sea, no la refriego ni nada pero es tan suavecita que miren ya el hueco que se le armó, en fin, en este video quería aprovechar el tiempito que tenía para utilizar esta paleta de nuevo y mostrarles un tutorial completo y estaba super inspirada por el trabajo de esta chica, Alisa Marie, que las pestañas no me dejan ver, ella es una maquilladora, es una de las artistas de Anastasia Beverly Hills y por esa página fue que la encontré, es super linda, se hace unos maquillajes con unas combinaciones de colores increíbles y quería como coger un poquitico de inspiración de ella a ver si salía un poquito de mi zona de confort y terminé con este bello maquillaje neón. Bueno, ya sin más preámbulos comencemos con este tutorial. Como siempre el primer paso es preparar los párpados, voy a utilizar una base cremosa, esta es de Bogue Cosméticos, es la Efecto Total 6 en el color trigo. La aplico con los deditos porque así puedo calentar el producto y se va a distribuir mucho más fácil en el párpado. Lo aplico desde la raíz de las pestañas hasta el arco de la ceja, o sea, todo, todo, todo el párpado. Y también esta partecita entre el lagrimar y la nariz que suele quedarse sin maquillaje. Para realizar este maquillaje voy a utilizar, voy a tratar de utilizar solamente una paleta de sombras y esta es la paleta de Mirelly, es la PPS16, pero no sé si en el sitio estén pues como con esas referencias, pero es esta que tiene este color. Voy a utilizar primero el color blanco porque me parece que este ya es como un poquito oscuro para el resultado que estoy buscando y como estas sombras son tan compactas, están como muy bien presionadas sobre el empaje, lo que hago para que me suelte el pigmento mucho más fácil y no tener que como restregar la brocha es que con la parte de atrás la raspo un poquito para que así salga el polvo y es muchísimo más fácil de tomar el producto. Me aseguro de que los párpados estén bien difuminados, como pueden ver ya tengo un poquito de acumulación del producto, entonces es muy importante siempre difuminar antes de sellar porque una vez esto tenga polvo ya no hay regreso atrás. A toquecitos aplico la sombra, enfocada más que todo aquí en la cuenca que como vieron es donde se acumula el producto. Ahora que tengo como este antifaz blanco voy a comenzar con el tono de transición, esta es la sombra canela de Sammy con una brocha bastante amplia para que el color quede más difuminado y lo aplico desde la cuenca hacia arriba. Con una brocha más precisa también para difuminar voy a tomar esta sombra anaranjada y la aplico en las dos esquinitas de mi párpado, en la externa y en la interna a toquecitos para depositar mayor producto y ahora con una brocha para difuminar limpia voy a pasar por los bordes para empezar a difuminar. Voy a limpiar el exceso en una toallita para poder difuminar porque si la brocha está sucia y yo paso por esta zona que está tan blanca voy a manchar la iluminación del arco de la ceja y a mí personalmente no me gusta después de terminar el maquillaje iluminar acá sino respetar esa zona desde el principio para no tener que después colocarle más producto. Para darle profundidad a este maquillaje voy a utilizar ahora este color rojo. Lo aplico también en las esquinitas de mi párpado, un poquito más abajo que el color naranjado y voy uniendo esta esquina con la esquina interna por toda la cuenca. Ahora para dar mucha más profundidad como esta paleta no tiene un color como café o un negro opté por este color verde que me parece que combina súper chévere. Con la misma brocha que apliqué el rojo la limpié un poquito. Esta es una brocha de que es el Javive, es la número 9. Tomo un poquito de la sombra en toda la puntica y voy a empezar a darle profundidad al maquillaje. Aplico también en la esquina interna. Como mis párpados son un poquito encapotados, lo que yo hago es que con los ojos abiertos voy a marcar un poquito hasta donde sube la sombra, relleno el espacio que queda en la cuenca para oscurecerlo y que después se vea muy difuminado. Porque yo con los ojos estirados puedo difuminar y todo se ve perfecto, lindo, no sé qué. Pero cuando abro los ojos toda esa difuminación se pierde y parece que el maquillaje no estuviera bien aplicado. Pero no es que esté mal aplicado sino que es cuestión de los párpados. Como pueden ver ya ahí lo subí un poquito y empiezo a difuminar. Después de difuminar voy a retocar un poquito el color en el párpado móvil porque al estar como sobándolo tanto, este suele perderse. Lo aplico a toquecitos. Para la parte que está en blanco voy a utilizar una base cremosa. Esto creo que es como un pintucarita. Estaba buscando en mi kit una base cremosa blanca pero afortunadamente me encontré con eso entonces la voy a utilizar. Primero la saco, la caliento un poquito para derretir el producto y que sea también más maleable. Perdón por el dedo. Y la aplico en todo el centro del párpado a toquecitos para difuminar los bordes entre el espacio en blanco y el color verde anterior. Y ahora que la base ya está bien difuminada voy a utilizar el color verde neón para sellarla y lograr mayor pigmentación. Lo aplico con una brochita plana a toquecitos para sellar el producto. Y en los bordes voy a utilizar de nuevo la brocha de quejel javive para difuminarlo. Para terminar el párpado inferior voy a utilizar un lápiz verde. Este es bastante oscuro y me va a ayudar como a mantener las tonalidades del párpado móvil pero agregar un poquito de dimensión. Lo aplico en toda la línea de agua y también un poquito por la línea de las pestañas. La pestañina que voy a utilizar es esta nueva de Jolie de Vogue que es dos en uno, se llama Royal Oil y trae aquí arriba un cepillo que es súper chévere para las pestañas inferiores y el cepillo regular. Ahora voy a utilizar el cepillo pequeñito para las pestañas de abajo. ¡Wow! Ahora voy a poner unas pestañas postizas, estas que son así bien dramáticas. No tienen una referencia porque son de esas pestañas chinas que venden en paquete por 5.000 pesos. Pues como una cosa así. Entonces lo que voy a hacer para que sean mucho más llevables es destruirlas con un cepillo. Así los pelitos se van a separar y van a dar un efecto como de pestaña más natural. Entonces lo que hago es peinar la banda para hacer que los pelitos se levanten, unos vayan hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado. O sea, literal es destruirlas. Así es como quedan las pestañas aplicadas. A mí este método me encanta porque a pesar de que son así súper largas, se ven muy naturales por lo que tienen esta como dispersión, como... No sé cómo explicarlo. Por lo que tienen los pelitos un poquito separados, entonces se ven mucho más natural. Y ya para terminar voy a maquillar mis labios. Voy a hacer una combinación súper nude porque ya los ojos son suficiente color. Voy a aplicar el labial mocha de Vogue. Este es un labial nude hermoso para todos los colores de piel. De verdad me encanta. Solo que para mi tono de piel es un poquitico claro, entonces me ayudo de un delineador café para delinear los bordes y crear como un contorno. Y bueno, este es el resultado final. Espero les haya gustado muchísimo. Déjenme saber en los comentarios si de pronto se animarían a esta combinación de colores. ¿Qué tal les parece el verde neón? Si les gustó este video no olviden dejarme sus deditos arriba y suscribirse para ver muchísimo más contenido. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete!